preparados para salir del infierno tras el nuevo parche tranquilidad vamos a ver una formación hoy que es compatible totalmente con las anteriores este es mi equipo vale ahora os lo enseñaré y la formación es compatible totalmente con la última que subí la última que subí está muy loca a la hora de atacar y defender es muy compacta pero es muy frenética yo entiendo que a lo mejor a mucha gente no le termine de gustar y hoy es compatible porque esta es más reservada defendiendo más reservada a la hora de dejar hueco y un poquito controlada dentro de poder atacar ya sabéis que para intentar ganar partidos hay que romper patrones y esos patrones se rompen con cosas muy completas vale entonces la táctica vaya a ver que es una auténtica pasada o enseño cómo voy en full champion con ella la quería terminar de afinar pero con las cosas de los todos y los sobres y tal pues no me estaba dando mucho tiempo y bueno ya por fin han arreglado el tema de los marcadores de full champions parece vamos siete partidos a 0 28 puntos de 36 28 de 28 completado y nos quedan 13 partidos y la conexión me respeta ya sabéis que mi conexión no es de las mejores entonces me ha costado ganar tres de los siete me ha costado mucho ganarlo porque era uno de pc activado el cross play otro portugués y un francés y eso a la gente como yo que no tienen una conexión muy fina la verdad que una pasada ramos el review de ramos lo tenéis mañana vale porque si no es que se me van a pisar y no quiero tampoco saturar subiendo tres vídeos un día y tal mañana tenía revisión de review de ramos y una de kim pembe kim pembe vaya parejita de centrales me marca aquí por la cara el equipo en concreto bastante bien y vamos con la formación vale ya os digo es complementaria esta formación a las otras que ya tenéis en el canal sobre todo la última yo estoy utilizando la voz está de inicio después pongo la otra es una formación bastante simple a la hora de poder poner cositas después del último par se han implementado por ejemplo el cpu ha aumentado a la hora del posicionamiento defensivo ha cambiado y el hueco entre centrales si pone más de 40 de anchura lo notáis que se abre demasiado y el delantero rival puede entrar muy fácil como pedro por su casa por la defensa vale entonces estilo defensivo equilibrado porque con una anchura de 40 vamos a tener siempre una línea de 4 bastante bien que formación perdón que no sé no lo había dicho a la 442 vuelve a estar bastante meta era una de las mejores al inicio de juego y vuelve a funcionar bastante bien la 442 ya de por sí aunque no le ponga instrucciones bastante completa pero vamos a darle ese puntillo extra para poder romper los patrones que he dicho al principio y que marca la diferencia a la hora de jugar el movimiento de nuestro equipo supera al del rival siempre hay un par de formaciones que contradicen a la tuya entonces por eso tienes que utilizar esta y la anterior que subí vale si ves que el rival te pone una formación que a ti te superan estas tienes que poner la otra que el rival vuelve a cambiar y te gana la otra formación que ya es mucha casualidad también vuelve a poner estas siempre hay que tener varias formaciones y el tema de la química mucha gente me dice está explicando la 442 y tienes esta plantilla que es 433 esto es simplemente por química vale que hay gente que ha comprado fifa recientemente y no sabe por qué la formación ya sabéis se pone in game y eso equilibrado anchura 40 profundidad 60 si ves que el equipo es muy débil en defensa porque a lo mejor ha vendido tu equipo y no tienes cartas muy top yo mi equipo es que es totalmente intransferible y es muy bueno entonces puedo hacerlo si ves que tienes problemillas ponlo en 55 y esto por los en 36 pero esta formación va 40 y 60 para que funcione perfecto pero en el caso de que tenga ese problema extra le puedes cambiar a eso vale plan de juego real me rápido vamos a tener un ataque muy bueno con los dos delanteros y con los dos jugadores de banda que son centrocampistas laterales vale no son extremos creación de oportunidades pase dirigido vuelva a estar bastante operativo vamos a salir con los cuatro de arriba y vamos a tener el resto del equipo defendiendo muy bien atrás anchura 35 porque porque vamos a tener un rearme rápido con pase dirigido y vamos a intentar jugar haciendo transiciones rápidas y el tener una anchura baja en creación de oportunidades lo que te hace es tener compañeros cerca para poder mover muy bien o sea si tú de forma manual coges el delantero o subes con el lateral o con el centrocampista y te metes y fuerzas como una posición de mco va a poder triangular con los dos delanteros y con que haga una pared l l1 x equivalente l1 x y tire el pared con otro pase la verdad que defensa rival lo va a tener muy complicado no sé que sea un rival muy bueno va a crear superioridad siempre futbolista en el área 5 porque no queremos que suba mucho el equipo ya os digo queremos atacar con los cuatro que he dicho y que el resto mantenga bien la formación en córner y falta uno ya sabéis que en el fe a los córner y en falta a mí normalmente me pillan la espalda así que en vez de poner dos ni nada uno pero si tú tienes alguna jugada ensayada pues pone aquí lo que te dé la gana instrucciones de equipo portero lo que os comenté aquí si ponemos esto él realmente el portero te deja de hacer caso si lo mueve manualmente entonces yo lo pongo en equilibrado hay algunas formaciones que sirve y hay otras formaciones el portero no te hace caso en esta en concreto el portero no te hace caso yo lo muevo con r3 y pongo que sale por los centros igual de meta liberó deja de hacerme caso y sale disparado por el delantero que te mete gol fácil entonces en equilibrado los centrales igual en equilibrado vamos a dejar los centrales en equilibrado los laterales quedarse atrás al atacar y avance queremos que cuando suban si es que suben lo hagan por banda que no se metan por medio ya vamos a tener los dos centros campistas que van a estar cubriendo el centro y vamos a tener un par de centros campistas que van a interrumpir un poquito el ataque del rival en caso de que nos quieran hacer una contra lo que sea entonces los dos laterales quedarse atrás al atacar y avance los centros campistas instrucciones muy básicas porque yo digo la 442 no hace falta volverlos loco porque si no vas a empezar a hacer tu desajuste y luego en campo lo vas a ver que no rinden bien los dos solamente le vamos a poner quedarse atrás al atacar lo único que queremos es atacar con estos cuatro de arriba y estos dos y los cuatro defensas que estén tranquilitos aguantando bien posicionado vale es muy clave después del último parche el tema del posicionamiento los extremos vamos a ponerle bajar a defender porque porque con el real me rápido como le pongamos entrar al remate y tal vamos a dejar zonas del campo que no va a tener apoyo de jugadores entonces si tú pones por ejemplo aquí entra el remate y hacer una transición para cambiar vas a acumular muchos jugadores arriba lo que queremos lo que he dicho antes pases combinativos que llegue rápido al campo rival y con una vez que esté en campo rival tu equipo atrás se queda colocado pero tú arriba tenga línea de pase tenga cuatro tíos moviéndose más o menos de forma conjunta para llegar al área eso te permite pues hacer combinación hacer paredes y tal y es muy loco eso vamos a poner bajar a defender a los dos solamente vale y en los delanteros vamos a poner el primero el más completo digamos vamos a ponerle en equilibrado totalmente y el otro que es un poco más el killer la referencia ofensiva vamos vamos a ponerle quedarse en el centro cuando empiezas el partido con esta formación lo bueno es darle aquí a la cruceta abajo y arriba que es que los delanteros bajan a defender pero si no te acuerdas lo puedes poner aquí manualmente vale yo es algo que si me acuerdo entonces no no lo pongo la formación va muy guay otra vez no he cambiado nada porque me sale esto aunque no cambie nada porque he cambiado para enseñaros el tema de vale vale he cambiado si había cambiado el tema de la anchura y tal y el equipo bueno va muy bien va de loco en tema sbc va bien me gustaría abrir algún sobre hoy no sé si meterán algún sbc que merezca la pena porque tengo jugadores por aquí que tengo que meter en el club tengo a mendy y tal repetido e intransferible entonces no lo voy a descartar no tengo recuperaciones me hubiese gustado abrir sobrecitos pero bueno ya digo prontito review de kim penn vivaran dos centrales del mismo equipo y la verdad que bastante guay así que nada ponerme los comentarios a ver qué tal os va la formación va de loco y recuerda complementar esta con la última que subí que son muy diferente vale y en el partido necesitamos siempre cambiar un poquito cuando la cosa no termina de rodar o el rival a lo mejor tiene cinco defensa o lo que sea así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao